¿Eres comunista? ¿Eh? ¿Sabes qué hacen? Te dicen todo el tiempo lo que tienes que hacer ¿Qué pensar? ¿Qué sentir? ¿Quieres ser un borrego? ¿O todos los demás? ¡Meh! ¡Meh! No tengo por qué escuchar esta porquería ¿Quieres trabajar ocho o diez malditas horas y recibir nunca nada? ¿Quieres tener a un maldito policial? ¿Quieres estar buscando y vigilando todo lo que haces y todo lo que dices, amigo? Porque así soy yo Me gusta patrullarla con mi genta al millón Yo no cambio mi vida al chile la vivo Mamalón Me comiendo zancudos para mi protección A mí me conocen varios como el toro Simón Nada de lo que miras fue regalado cabrón Tuve que empezarle de ceros a huevos Simón Radicando por todo San Antón Y me verás con mi gentes al millón Siempre rifándola Aquí sumándola En San Antonio la radico Soy el toro pa' la raza Pa' me vine al sueño pa' triunfar y progresar Yo no me olvido de los míos Quien estuvo a mi lado Es Eliazari El Luis son mis carnales Alías somos los toros de San Anto Vamos a darle Sin miedo a lo que venga listo para atorarle Puramente de bandidos que se cargan mis carnales Estoy bien encomendado a mis encudas Él me protege del mal Ahí le puse su velita y le puse su altar Pa' que mire de aquí somos yo le ofrezco mi lealtad Porque estoy agradecido de todo lo que me da y sin palabras Colgados en mi cuello bien lo traigo Me aleja las envidias que me quieren ver abajo Y cuido a mi familia Y cuido a mi familia neta como los extraño Ustedes son mi motor Por eso les sigo chingando Yo me gusta patrullarla con mi canta al millón No cambio mi vida El chile la vivo Mámalo Me comiendo zanjudez para mi protección Ahí me conocen varios como el toro Simón Nada de lo que miras fue regalado Cabrón Tuve que empezarle de cerro a huevo Simón Radicando por todos San Anto Y me verás con mi canta al millón Muchas bocas por callar al chile Yo voy progresando Camarón que se duerme Ya no vive pa' contarlo Porque vivan envidias Que solo me están nadando Pero nunca hacen nada Mejor sigan criticando Al chile me la esperan Esos putos que hablan Mejor hagan su vida Déjenla de los demás Yo tranquilo la navego Por todita la ciudad A mi me vale lo que digan Ando acá pa' generar Aún me faltan sueños por cumplir Ya lo sabemos Y como dijo Paco La vida es un riesgo Es cierto Nunca se sabe Cuando te va a tocar Por eso vivo albergazo Sin temor a nada No estoy solo Ando con mis carnales al millón Aquí mi cuadro es pequeño Pero siempre firmes voy La confianza Nunca falta eso Se sabe cabrón He quedado en mi rolita Pa' quien apoya un saludo Porque así soy yo Me gusta patrullarla Con mi canta al millón No cambio mi vida Al chile la vivo Mámalón Me comiendo a San Judas Para mi protección Y me conocen varios Como el toro Simón La verdad de lo que miro Fue regalado cabrón Toda que pesar Le deseo a huevo Simón Radicando por todo San Antón Y me verás con mi canta al millón Oye, ey Y quiero mandar un saludo para el azar Y Luis Rodríguez Ale a los toros de San Antonio, Texas A su carnalista Gabriela Rodríguez Que se encuentra en Dolores Hidalgo, Guanajuato Junto a sus padres y familiares Ey A sus hijos Carlos y Aurora y Aki También a su esposa la China Que están las buenas y malas siempre Ey También a su bro Y mi manzanilla es el Ronco Ey También a Sabole Hernández Alias el Chemo Que ha sido un hermano para él Un saludo también para el bro de luna El mejor conocido como Fijol Yeah Y también un saludo para sus sobrinos El Gordo Jofiel Juan Y el Luis Todos Rodríguez Se la saben Puro Doberache Porque así soy yo Me gusta patrullarla con mi canta al millón Y no cambio mi vida al chile la vivo mamalón Me comiendo zancudos para mi protección Me conocen varios como el toro Simón La verdad de lo que miras fue regalado cabrón Tuve que empezarle de cerro a huevos Simón Radicando por todo San Antón Y me verás con mi canta al millón